Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en un devocional más, palabra de esperanza de la iglesia bíblica Torrefuerte, de ya este jueves cinco de octubre, ya arrancamos el décimo mes del año, y damos muchas gracias a Dios por por la bendición de tener pues pues un día más de vida, damos gracias a Dios por todas las bendiciones derramadas para con nosotros. Hoy yo quiero que me acompañe por favor a un pasaje que está en el libro de Génesis, estamos meditando esta semana sobre algunas situaciones que forman parte de la vida de Abraham, el tema del domingo pasado es la libertad en la fe, recuerden estamos con una serie basada en la epístola a los gálatas, que se llama un llamado a la libertad, y hemos visto distintos aspectos en los cuales tú y yo como hijos de Dios tenemos libertad, hemos ganado libertad, tenemos la libertad en la salvación, tenemos la libertad en bendiciones, inclusive hasta libertad en las adversidades, y en esta ocasión el tema que nos ocupa es la libertad en la fe, y qué mejor manera de entenderla que a través de quien es llamado en la Biblia el padre de la fe. Entonces yo quiero que me acompañe por favor ahí en su Biblia, vámonos al Génesis, al libro de Génesis, el capítulo 15, vamos a leer los primeros 14 versículos. El pastor David Pedraza nos compartió este domingo acerca de cómo vivir esta libertad en nuestra fe, y de no caer en algunas situaciones, algunos errores como pueden ser estas leyes no escritas en la iglesia, pero que pareciera que son estándares que hay que cumplir, y entonces empezamos a caminar en cierto legalismo, y perdemos nuestra libertad en la fe. Y entonces hemos visto a lo largo de esta semana algunas situaciones en las cuales nosotros podemos reflexionar acerca de cómo caminar en la libertad de nuestra fe. Entonces le pido encarecidamente me acompañe ahí en el libro de Génesis, el capítulo 15, yo veo que aquí ya tengo saluditos, eso me da mucho gusto, quiere decir que todo corre muy bien, vamos a hacer una oración muy breve, y comenzaremos con lo que sería el devocional de hoy, vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por la fe que depositas en nuestros corazones, mi Dios, pero no solamente por esa fe, sino por la libertad que tenemos, Señor, de poder caminar en esta fe. Ponemos nuestros corazones para lo que tú tengas para con todos nosotros en este día, y ayúdanos a caminar en una palabra de esperanza, Señor, en Cristo Jesús, amén. Muy bien, me voy a permitir para todos ustedes leer entonces Génesis 15, a partir del 1, dice, tiempo después el Señor le habló Abraham en una visión y le dijo, no temas Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas, ese es el número de descendientes que tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con riquezas. Bien, pues dice la Biblia que el justo vivirá por la fe. ¿Y qué es esta de vivirá? Que gozará de una vida eterna. Es por la fe que tú y yo hoy gozamos de una vida eterna. Hoy tú y yo viviremos eternamente por la fe en Cristo Jesús al creer que es el Hijo de Dios y que fue levantado de entre los muertos para reinar con poder y gloria. Pero ¿qué tal de aquellos que vivieron antes de la crucifixión y antes de la resurrección de Jesús? ¿Qué pasaría con ellos? Bueno, las personas del Antiguo Testamento, como el caso de Abraham, ellos viven la vida eterna por la fe en la promesa de un Salvador que fue dada inclusive desde el huerto, ¿no? Recordará usted esa promesa de la simiente de la mujer que herirá en la cabeza a Satanás. Y esta promesa va a ser reiterada en muchas ocasiones a muchas personas en la Biblia, entre ellas Abraham. Hay quienes hablan de periodos o dispensaciones en las cuales manejan que la vida eterna se alcanzaba por distintos medios, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si nosotros predicamos sobre esto, entonces eso significaría que, por ejemplo, la obra de Cristo en la cruz estaría limitada solamente a una época en particular. No, nosotros tenemos que entender que estas dispensaciones o estas eras o periodos son distintas relaciones, eran distintas maneras en cómo la gente se relacionaba con Dios. Por ejemplo, unos se relacionaban con Dios a través de actos como la circuncisión. Otros lo hacían a través de sacrificios de animales, como lo podemos ver en el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Donde Abraham hace una pregunta a Dios, oye, ¿cómo puedo estar seguro de poseer toda esta tierra? Y entonces Dios le pide un sacrificio de animales, ¿no? Otros lo harán a través de un reinado fiel, será su manera de relacionarse con Dios. Otros lo harán a través de la propagación del evangelio, como es el caso de la iglesia, ¿no? Pero todos, todos alcanzaremos vida eterna por la fe en el salvador. La diferencia es que unos vieron al salvador hacia el futuro, como el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de David. Otros vieron al salvador en tiempo presente, como el caso de Pedro, de Juan, de María, de los mismos discípulos de Maus o de Pablo, quienes vieron a Cristo frente a frente a un Cristo resucitado. Y otros vemos esta promesa un tanto hacia el pasado, ¿no? La iglesia de hoy ve la promesa de un Jesús crucificado y resucitado en el pasado. Pero aún así todos nosotros, en todas estas etapas o dispensaciones, en todas estas distintas maneras en las cuales nos relacionamos con Dios, hoy tú y yo no hacemos sacrificios de animales, ¿no? Nos relacionamos de una manera diferente, pero todos nosotros tenemos algo en común también, que juntos esperamos el futuro glorioso del retorno del gran rey de reyes, que es Jesucristo, y lo hacemos por medio de la fe. Tanto Abraham, como Pedro, como Pablo, como tú y como yo, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Abraham no fue salvo por circuncidarse o por hacer sacrificios de animales. Moisés no fue salvo por levantar un tabernáculo. Salomón no fue salvo por levantar un templo. Todas esas fueron situaciones en las cuales ellos se relacionaban con Dios, basadas en una fe que tenían para con la promesa de Dios. Tener fe no significa no hacer preguntas. ¿Por qué? Porque es natural que nuestra visión humana no nos permita comprender muchas cosas divinas y que por ello nos preguntemos cómo serían posibles las cosas. En el pasaje que acabamos de leer tenemos dos preguntas y de buenas a primeras, pareciera que Abraham es imprudente en sus preguntas. Es curioso cómo Abraham dice, oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas estas bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Y es que tú no me has dado hijos y pareciera como que Abraham le está reprochando a Dios, cualquiera podría referirse al Adán del huerto, la mujer que tú me diste. Pero aquí Abraham no está haciendo un reproche, simplemente él en su capacidad humana no logra entenderlo. Vuelvo a hacer lo mismo después, donde nuevamente lo llama soberano, oh soberano Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poder poseer toda esta tierra? Entonces, mi hermano, tener fe no significa no hacer preguntas. Abraham no dudó de la enorme bendición de Dios, pero entiende que la bendición por muy enorme que pueda parecerle no sirve de nada si termina con su propia vida. Yo no dudo que me des una gran tierra, toda esta tierra, pero ¿de qué sirve si si al morir, si al morir yo Abraham, esto se termina? ¿no? Es como comprarle ropa nueva o zapatos nuevos a a un niño de la talla justa, ¿no? Cuando sabemos que el niño está creciendo rápidamente y que lo va a dejar pronto, ¿no? Entonces el punto no es hacer preguntas correctas o incorrectas inclusive, ¿no? Cuando Dios anuncia el juicio contra Sodoma y contra Gomorra, Abraham realiza una serie de preguntas las cuales parecen absurdas o incluso hasta imprudentes y él mismo lo reconoce, pero él no duda en preguntar, mira señor, yo sé que soy polvo y ceniza, pero necesito saber esto, ¿no? Si en la ciudad que tú dices que vas a llevar un juicio, que vas a destruir, hubiese 50 y le va bajando, ¿no? O bueno, 45, o 40, o 30, o 20, o 10 justos en ese lugar, ¿destruirías ese lugar? Hace prácticamente estas 6 preguntas, ¿no? Pregunta 6 veces lo mismo y ante los ojos de cualquiera podría ser hasta imprudente. Pero es que Abraham entendía algo, Abraham tenía la seguridad de algo, el juez de esta tierra no puede tratar al justo y al malvado de la misma manera, atentaría contra la justicia de Dios. Y él no duda en hacer las preguntas. Entonces, la fe no significa no hacer preguntas. El punto no es hacer preguntas correctas e incorrectas, el punto es buscar las respuestas en el lugar correcto. Fíjese lo que sucede con Jesús. Los líderes judíos realizaban las preguntas correctas respecto a Jesús. ¿De dónde saca este hombre esta sabiduría y el poder para hacer estos milagros? Esa pregunta en realidad era honesta. Los mismos discípulos también se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y muchas veces condenamos a la gente por hacerse estas preguntas naturales y decimos que les falta fe, pero no, 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 es correcto hacer unas preguntas. Pero note la diferencia, por ejemplo, con los líderes judíos. Ellos se preguntan, ¿de dónde saca esta sabiduría y este poder para hacer los milagros? Y entonces ellos buscaban las respuestas incorrectas. Este no es más que el hijo del carpintero y conocemos a su madre y a sus hermanos. Y ahí tenemos una respuesta incorrecta. Porque no es el hijo de un carpintero, es el hijo de Dios. Otra de las respuestas que ellos argumentaban es, este está poseído por Belzebú y hecha demonios por el príncipe de los demonios. Y ahí entonces hay un problema porque la pregunta era correcta, pero las respuestas son incorrectas. Y muchas veces nosotros fallamos en nuestra vida y fallamos en nuestra fe, no por hacernos las preguntas, sino porque buscamos las respuestas que son incorrectas. sin embargo, este pasaje nos enseña que Abraham recibe la respuesta de Dios. No, tu siervo no será tu heredero. Y note usted la noble, la perdón, la doble negación como confirmación. No, no es como tú dices, tu siervo no será tu heredero. Tendrás un hijo propio que será tu heredero. Y esto resuelve toda duda. Dios muestra a Abraham, sin embargo, Dios muestra a Abraham la bendición desde una perspectiva humanamente entendible. Y mira, por si no te queda claro, ven afuera y mira al cielo y mira a las estrellas y cuéntala si puedes. Y mi hermano, mi hermana, no se trataba de ver si las estrellas existen o no. Se pueden ver. Pero son tantas que es imposible contarlas a simple vista. Tenemos aquí a un Dios, si me permite usted dar el término, hasta un tanto pedagogo, ¿no? Mira, te voy a ayudar para que entiendas esto. Sal afuera. ¿Ves esas estrellas? Sí, señor, las puedo ver. Pues así va a ser la bendición. Pero va a ser tan grande que, a ver, cuéntalas, cuántas son. Es imposible contarles. Así será tu heredad, ¿no? Entonces, ver o no ver la bendición de Dios no significa que ésta exista o no. Jesús hará lo mismo. Él va a emplear parábolas para que dentro de nuestra limitada humanidad nosotros pudiésemos entender la bendición del reino de Dios. sin embargo, en el pasaje que estamos estudiando, Dios advierte los contratiempos que van a suceder en el desarrollo de esta bendición para con Abraham. Tus descendientes serán oprimidos cuatrocientos años. ¿Pero qué crees? Que en estos cuatrocientos años, que suena demasiado, no serán extinguidos. Yo los sacaré con riquezas y voy a castigar a sus opresores. Entonces, la misericordia de Dios no solamente está en las bendiciones dadas, sino en la protección de las adversidades que puedan suceder rumbo a esas bendiciones. Veanlo usted en la vida de otros. Noé fue prevenido del diluvio. Moisés fue prevenido del ángel de la muerte para con los primogénitos. David fue prevenido de sus enemigos. Bueno, Pablo fue prevenido de las tribulaciones que sufriría. Ojo, la Biblia no narra la historia de un Noé que no vivió el diluvio. Él estuvo en el diluvio. La Biblia no nos narra la historia de un Moisés que estaba en Cancún mientras el ángel de la muerte exterminaba a los primogénitos en Egipto. También ahí estuvo Moisés. Sin embargo, Noé y Moisés recibieron indicaciones específicas para poder sobrepasar esa adversidad. Uno construye un arca, el otro ofrece una pascua y pinta los cinteles de las puertas. La Biblia no nos narra un David que vivió un reino de completa paz. De hecho, su propio hijo le persiguió para matarlo. La Biblia no nos narra de un Pablo que no sufrió ningún rasguño, ¿no? Apedreado, bueno, golpeado, apedreado, encarcelado, vamos hasta una serpiente lo mordió prendiendo una fogata, ¿no? Sin embargo, tú y yo como ellos podemos ser prevenidos y podemos soportar las adversidades por la certeza de la esperanza en la bendición más allá de la adversidad. Si tú y yo podemos ver la bendición más allá de la adversidad, podemos vivir una libertad en la fe. Porque tú y yo como ellos podemos vivir la libertad de la fe sabiendo que contamos con un Dios dispuesto a guiarnos hacia las bendiciones, aunque no las podamos entender. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Que tú y yo contamos con un Dios que nos guía aún en medio de aquello que no podemos entender. Dios le habla a Jeremías y le dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué Dios le da estas palabras a Jeremías? Porque Dios le va a revelar una bendición que en ese momento será incomprensible para Jeremías y para lo que está viviendo Israel. ¿Qué está viviendo Israel y qué está viviendo Jeremías? Esto es en el capítulo 33 de Jeremías. Dice, porque así dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, que han sido derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos. Ese es el panorama de Israel. Llegaron los caldeos, invadieron y la ciudad está llena de muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi mira, fue un juicio de Dios, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Esa era la realidad de Jeremías y del pueblo que está viviendo. Pero entonces Dios da la bendición prometida y aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como el principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se revelaron. Y me será mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. ¿Cómo podría ser todo esto posible? Bueno, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Simplemente vive la libertad de tu fe, clamando a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición, Padre, de contar con tu guía, con tu orientación, Padre, porque muchas cosas se escapan a nuestro entendimiento, Señor. Somos humanos y entendemos nuestra limitada humanidad. Y esta limitada humanidad frente a la revelación divina, Señor, nos hace que dependamos de ti, pero te damos gracias porque contamos con tu orientación y con tu guía. Señor, ayúdanos a caminar hacia aquello que no entendemos, Señor, pero que creemos. Ayúdanos hacia, a caminar hacia la libertad de nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, rápidamente avisos. El viernes 20 de octubre tenemos una conferencia llamada Sanando mi historia para sanar el corazón de mi hijo. Y el sábado 21 de octubre hay un taller que es el impacto del pecado en el niño. Si usted está interesado, sé que el evento es gratuito, si está interesado, por favor visite nuestra página de Facebook, ahí usted encontrará los contactos y toda la información. Recuerde que tenemos también nuestro retiro de familias en el centro vacacional Metepec. Si no mal recuerdo, creo que habrá un cambio de fecha, pero usted podrá encontrar la información ahí también en la página de Facebook o póngase en contacto con el pastor David Pedraza y ahí, bueno, pues usted podrá recibir la información de manera más puntual. Simplemente me queda invitarlo a nuestros cultos dominicales. Ahora cuatro servicios, tenemos ocho y media de la mañana, diez de la mañana, doce del día y dos de la tarde, donde con gusto, con gusto lo esperaremos, nos encantaría que nos acompañe. Y bueno, simplemente para terminar este devocional, quiero devolver la cortesía de sus saludos a Eva Salazar, muy buenos días, mi hermanita Leo Patiño, está Alfredo Hernández, está Jana, que nos manda saludos, mi hermanita Angie Pedraza, muchas gracias por compartir la palabra, gracias a Dios por su palabra. Tengo aquí Álvaro Barojas, que desea que tengamos un día bendecido, así es de la mano de Dios. Tenemos también aquí a Silvia Álvarez, tengo a José Juan, qué gusto saludarte amigo, se escucha muy bien, gracias Julio, te agradezco mucho amigo, gracias amigo, ahorita estamos transmitiendo aquí desde la casa de todos ustedes, he tenido un poquito de problemas de transmisión a veces desde la iglesia, pero Dios es bueno, gracias a Dios, gracias amigo y un gusto saludarte. Está mi hermanita Esther Mendoza, que gracias por compartir el mensaje, no, gracias a Dios por su palabra, está Gloria Ileana, que nos manda saludos, mi hermanita Mónica Gordillo, qué gusto saludarle, María Sara González, Ila Maldonado, que Dios le dé sabiduría para que siga ministrándonos, pues le pido mucho a todos, les pido muchas sus oraciones, es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que edifica, muchas gracias a Dios por su palabra y siempre pido por sus oraciones. Mi hermanita Di Torres, qué gusto saludarle, Marco Antonio, amigo, Dios te bendice, es un gusto, es un gusto saludarte también. Luego tengo aquí a Pamela Villegas, que manda bendiciones, tengo también a Alejandra Villa, qué gran palabra de esperanza, así es la palabra de Dios, es grande la palabra Dios, créame, yo no escribí este Jeremías, no, pero también yo me gozo cuando leo esto de clama a mí, yo te responderé, así es Dios, ese es el Dios que tenemos, está Alfredo Hernández, que nos manda saludos, mi amigo Isaac, qué gusto, qué gusto saludarte, está entrando aquí también Patricia Arciniega, que nos manda saludos, hermanita, Dios le bendice, mi hermano, mi hermana, se lo pido por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle, que Dios le bendiga.